Es raro porque no hay un presidente, no hay un jefe como tal, no hay unas leyes a seguir dentro del género, pero sí hay una credibilidad porque eso lo tienen algunos artistas, la credibilidad entre ellos los que son los pilares del género, que los que ya son reconocidos mundialmente, esos son los que tienen la credibilidad y los que hacen colaboraciones entre ellos. Si no has hecho colaboraciones con ellos, pues como que todavía te hace falta como que, es como un filtro, hay un filtro todavía como para entrar al género, y entre ellos pues sí entró J Balvin, y entró Golpe a Golpe, entró Raycon, y como que empecé a conocer así varios artistas.